Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Está claro que explorar el mundo y el universo que nos rodea es uno de los rasgos más distintivos de la humanidad. Y aunque esta exploración suele ser difícil y peligrosa, las recompensas potenciales tienden a justificar los riesgos. Los humanos están dispuestos a sacrificar mucho para aprender lo que hay más allá del horizonte. Sin embargo, no va a ser nada fácil. Pensad que la estrella más cercana a la Tierra después del Sol es Próxima Centauri, una enana roja con poco más de una décima parte de la masa de nuestra estrella, ubicada a unos 4,22 años luz de distancia en la constelación de Centaurus y posiblemente pertenece al sistema de Alpha Centauri. Y dado que nuestra Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro, 4,2 años luz puede parecer un tiro de piedra, pero no lo es. A esa distancia, que equivale a unos 40 billones de kilómetros, nuestra nave espacial moderna más rápida tardaría unos 100.000 años en llegar a nuestro vecino más cercano. Y 100.000 años son muchos años. Pensad que hace 100.000 años, el Homo Sapiens realizó la primera salida de África con asentamientos en Oriente Medio y hubo intercambio genético entre Homo Sapiens y Homo Neandertalensis. Y es que, en esa época, fue el apogeo del hombre de Neandertal en Eurasia, con la máxima extensión de la industria muteriense y se realizaron los primeros enterramientos neandertales. Vamos, que estábamos en pleno paleolítico medio. Pero claro, si pudiésemos ir a la velocidad de la luz, todo sería diferente. Después de todo, la luz, el Usain Bolt del Universo, tardaría poco más de cuatro años en correr la misma carrera, esa distancia desde aquí a Próxima Centauri. Pues bien, hoy te voy a hablar de un proyecto para alcanzar velocidades alucinantes, una nave que puede llegar a otro sistema solar en sólo 20 años. Y todo eso y mucho más te lo voy a explicar en este vídeo, así que acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte, darle a la campanita y dejarme un buen like si te mola el canal. Soy JJ Priego y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vamos a ver, si ya sabemos que la luz tarda cuatro años en llegar a nuestra estrella vecina, ¿por qué no mandamos algo a esa velocidad? A esos 299.792,458 km por segundo. Pues el problema es la masa. La masa es la pesadilla de los objetos que aceleran a grandes velocidades. Y es que para aumentar significativamente la velocidad de un objeto pesado, se necesita una enorme cantidad de energía. Entonces, si el objetivo es alcanzar una estrella distante en un tiempo razonable, digamos dentro de una generación, una nave espacial debe ser extremadamente pequeña y por lo tanto robótica, y aún así requiere de muchísima energía. Pues bien, esa es la premisa básica de los científicos del proyecto Starshot, unos científicos que afirman haber descubierto las bases fundamentales para construir una nave que llegue a otro sistema solar en el transcurso de nuestras vidas. Y lo quieren hacer desarrollando una flota de micronaves espaciales, conocidas como Starship, impulsadas con velas solares, capaces de viajar a próxima Centauri a más de 215 millones de kilómetros hora o 60.000 kilómetros por segundo, es decir, a un quinto de la velocidad de la luz. Por lo que tardarían entre 20 y 30 años en alcanzar su destino y otros cuatro años en comunicar a la Tierra su llegada. Así dicho, podría parecer sencillo y en teoría sí, pero en realidad requeriría una gran cantidad de trabajo, muchos avances tecnológicos y, por supuesto, mucho dinero. El proyecto tiene un presupuesto de 100 millones de dólares para iniciar la investigación. El proyecto fue anunciado el 12 de abril de 2016 durante un acto celebrado en Nueva York, en el que participaron el físico, filantropo y empresario inversionista ruso Yuri Milner y también el físico y cosmólogo Stephen Hawking, que formaba parte de la Junta Directiva. Al igual que el filantrópico fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Eso sí, Yuri Milner estima que el presupuesto final podría ascender aproximadamente a unos 5 o 10 mil millones de dólares, calculando que la primera nave podría ser lanzada al espacio alrededor del año 2036. Pues bien, como os he dicho, para viajar rápidamente a otra estrella, está claro que una nave espacial debe ser muy pequeñita, pero también necesita un fuerte impulso para despegar. Y una forma posible de hacerlo, es tomar prestada una herramienta que los piratas usaron para ayudarlos a saquear los siete mares, las velas. Sin embargo, en lugar de atrapar el viento como lo hacían los piratas, las velas de Starship atraparían poderosos rayos láser. Pensad que la primera mención de navegar por el cosmos en vientos celestiales se remonta a una carta de 1610 del astrónomo Johannes Kepler a su amigo Galileo Galilei. Sin embargo, el verdadero potencial del uso de la luz solar para navegar por el espacio no se reconoció por completo hasta el trabajo de los pioneros de los cohetes soviéticos Friedrich Sander y Konstantin Tsiokhovsky en 1924, hace casi 100 años. Eso sí, el físico estadounidense y escritor de ciencia ficción Robert Fortward tomó la iniciativa en la década de 1970 desarrollando aún más el concepto de vela ligera. Y en 1984, el trabajo de Fortward lo llevó a publicar un artículo titulado, Viaje interestelar de ida y vuelta usando velas de luz empujadas por láser. En él, describió cómo las leyes de la física no prohibían usar velas para aventurarse a otras estrellas. Fortward también señaló que si se puede diseñar y si es financiera o políticamente factible, lo debemos intentar para dejárselo a generaciones futuras. Y por ello, en 1985, Fortward creó planes reales para crear una sonda interestelar ultraligera impulsada por láseres de microondas. Se llamó Starwisp y en la década de 1990, el científico del Centro de Investigación Glenn de la NASA, Geoffrey Landis, se unió a la refriega para elaborar el diseño básico de Fortward. Pero Starwisp nunca tomó vuelo. Y en 2005, la Sociedad Planetaria lanzó su propia vela solar llamada Cosmos 1, pero no logró alcanzar la órbita. Y finalmente, en 2010, la Agencia de Exploración Auroespacial de Japón, la HAXA, lanzó con éxito IKAROS. IKAROS es una sonda especial experimental impulsada parcialmente mediante una vela solar, y fue lanzada junto a la sonda Planet C y UNITEC-1, y el destino de ambas sondas era el planeta Venus. Por lo tanto, IKARAS es la primera sonda interplanetaria que se impulsa con una vela solar. Y como curiosidad, el nombre IKAROS pretende ser un acrónimo cuya traducción aproximada podría ser nave-vela interplanetaria acelerada por la radiación del Sol, y aunque también hace referencia a IKAROS, el personaje mitológico que intentó volar hasta el Sol. Pues bien, la sonda espacial, una vez estuvo en posición, giró a unas 25 revoluciones por minuto para desplegar su vela de 14 metros de ancho y con solo, ojo, 7,5 micrometros de espesor. Es decir, eso es aproximadamente un tercio del ancho de un cabello humano. ¡Sí, sí, brutal! Y en su momento, la HAXA informó que los fotones del Sol estaban acelerando a IKAROS según lo planeado, aumentando su velocidad a unos 1.430 kilómetros por hora. Al utilizar paneles LCD ajustables incrustados cerca de los bordes de su vela, la nave espacial incluso pudo ajustar la fuerza que empujaba contra ella, cambiando su orientación a voluntad. Algo que es tremendo. Y para verificar el correcto despliegue de la vela solar, la sonda contaba con dos pequeñas subsondas llamadas DECAM-1 y DECAM-2 que contaban con una cámara utilizadas para fotografiar el despliegue de las velas y que se comprobase que sí lo hicieron correctamente. Y eso fue la clave. Con la tecnología de las velas solares finalmente probada para funcionar en el espacio, el multimillonario israelí ruso Yuri Milner recogió la pelota y en 2016 estaba convencido de que una misión interestelar era factible. O al menos lo sería pronto si la tecnología continuaba avanzando. Y así se inició oficialmente el proyecto Starshot al contribuir con 100 millones de dólares de su propio dinero para financiar esta investigación y el desarrollo de las pruebas de concepto. Y desde entonces, científicos e ingenieros están trabajando incansablemente para hacer realidad este ambicioso sueño, aprovechando los fondos adicionales de múltiples subvenciones de la NASA. Además, la iniciativa ha logrado algunos avances impresionantes, pero aún queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, si realmente va a acelerar una nave espacial al 20% de la velocidad de la luz, esa nave deberá tener aproximadamente una milésima de la masa de Ícaros, una sonda que pesaba alrededor de 2,2 kilogramos. Por lo tanto, eso significa que Starshot tendrá que empacar todo lo que necesita para un viaje interestelar de 4 años en una maleta que no pese más de pocos gramos, por eso son nanonaves. Afortunadamente, gracias a la ley de Moore, que predice una duplicación bienal de la cantidad de transistores que caben en un microchip, ese desafío se está convirtiendo rápidamente en un problema menor. Eso sí, la vela en sí también debe ser extremadamente ligera. Afortunadamente, el costo de fabricar materiales a nanoescala de alta calidad está disminuyendo constantemente, aunque el peso no es el único problema cuando se trata de velas ligeras. Y es que para evitar ser vaporizado por 100 gigavatios de luz láser, una vela solo debe absorber aproximadamente uno de cada 100.000 fotones que la golpeen. Y desde un punto de vista material, ese es un gran desafío. Por ejemplo, se estudia la posibilidad de construir una vela de este tipo con grafeno, pero hasta ahora no han podido crear un prototipo ideal. Seguramente la vela estará fabricada con láminas de óxido de aluminio y disulfuro de molibdeno. Además, al contrario que las ideas que teníamos hasta hace poco tiempo, las velas no serían planas, sino todo lo contrario, ya que estas velas deberían hincharse como las velas de un velero para poder evitar que se rompan, con una curva tan profunda como su anchura, y solo así podría resistir la hiperaceleración a la que se verá sometida. Y es así como los fotones láser llenarán la vela igual que el aire hincha a una bola de playa. Realmente es un concepto relativamente fácil de comprender, pero los científicos tuvieron que realizar operaciones matemáticas muy complejas para mostrar realmente cómo se comportarían estos materiales a esta escala. Y otra clave es la disipación del calor de los rayos láser que empujarán la vela para acelerar la nave. Los materiales de la vela no aguantarían la acumulación de energía provocada por los láseres por sí solos. Y es que si las velas absorben incluso una pequeña fracción de la luz láser incidente, se calentarán a temperaturas muy altas, y esto haría que se desintegrasen, por lo que se necesita maximizar su capacidad de irradiar calor, que es el único modo de transferencia de calor disponible en el espacio. Y la solución está en la tecnología nanoscópica. Solo aumentando la superficie efectiva de la vela usando grabado de texturas nanoscópicas, se podrá conseguir que la vela se enfríe de forma efectiva, permitiendo el viaje a velocidad relativista sin que termine hecha trizas. El equipo de Starshot ha lanzado con éxito otros prototipos de naves en los últimos años, probando varios aspectos de su diseño y tecnología. Por ejemplo, en 2017, los investigadores enviaron seis pequeñas naves, cada una con un peso de aproximadamente 4 gramos, a la órbita terrestre baja. Apodados sprites, estos chips incluían paneles solares, computadoras, sensores y equipos de comunicación en un marco cuadrado de solo 3,5 centímetros de ancho. Y aunque los investigadores nunca establecieron contacto-comunicación con la mayoría de los sprites, recibieron una señal de al menos uno, lo que demuestra que tales sistemas de comunicación y energía en miniatura pueden funcionar en el espacio. Y luego, en 2019, la iniciativa envió otro pequeño prototipo a unos 30.500 metros sobre la Tierra, para tomar fotografías de la superficie de nuestro planeta. La prueba capturó unas 4.000 tomas durante su vuelo, lo que generó mucha discusión sobre cómo se verían las imágenes equivalentes de los exoplanetas conocidos alrededor de Proxima Centauri. Y bueno, Starshot podría comenzar a lanzar Starships a mediados de la década de 2030, más o menos dentro de 15 años. Y teniendo en cuenta 20 años de tiempo de viaje y 4 años más de espera para que los datos regresen a la Tierra, los investigadores no obtendrían las primeras vistas personales y de cerca de una estrella y planetas, más allá de nuestro sistema solar, claro, hasta al menos el 2060. Por lo tanto, yo no sé si lo veré ya. Y quizás, el apoyar y financiar un proyecto que, con optimismo, no tendremos resultados hasta ese año, el 2060, puede parecer una empresa frívola para algunos. Pero, como dijo la galardonada escritora y productora de Cosmos, Ann Druyan, miembro de la junta asesora de Starshot, la ciencia piensa en escalas de tiempo de miles de millones de años. Y sin embargo, vivimos en una sociedad que solo piensa en términos, por lo general, del balance del próximo trimestre o de las próximas elecciones. Entonces, este tipo de pensamiento que mira a un horizonte que está a 35 años de distancia, posiblemente 20 o posiblemente 50, es exactamente lo que se requiere ahora, porque es este tipo de empresa multigeneracional la que nos brinda grandes resultados. Y también Stephen Hawking dijo en una conferencia en 2017, que nuestros recursos físicos se agotan a un ritmo alarmante. Hemos regalado a nuestro planeta el desastroso cambio climático, temperaturas crecientes, reducción de los casquetes polares, deforestación y aniquilación de especies animales. Somos bastante ignorantes e irreflexivos. Estamos quedándonos sin espacio y los únicos espacios a los que podemos ir son otros mundos. Es hora de explorar otros sistemas solares. Diversificar puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Es el momento de explorar otros sistemas solares. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Y acabo diciendo que estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Y nada más por hoy. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Se logrará? Déjame saber todo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita, así como también dejarme un buen like. Aquí te sugiero otro vídeo del canal que seguro que te va a molar. Y estos botones son por si quieres conocer mis otros canales. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.